Acá, aproximadamente a las 10.50, cerca de las 11 de la noche, atentaron contra el domicilio de Avenida Ramiro Melino, 364, con cuatro cartugas de bala. Sabino Ponce Zavala es el dueño de una empresa de mototaxis en Villa María del Triunfo, y su vida corre riesgo, luego de haber sido extorsionado por criminales, quienes atentaron la vivienda de su familiar. No hay disparos, sí, eso es lo que han contabilizado criminalística. Solamente era uno caminando y otro que le esperaba en la esquina. ¿En moto? Sí, en moto. El jueves por la noche, el empresario recibió la llamada de un delincuente, quien le exigía cupos a cambio de la vida de su hijo. ¿Qué le piden? Que pague tres soles por moto. O sea, ese es lo que su pedido debe. ¿Al día? Al día, claro, diario tres soles por moto, ocho por tres, veinticuatro, o sea, son doscientos cuarenta soles que tengo que pagarle diario. La víctima, al ignorar el aviso extorsivo, recibió este mensaje. Que fue viejo, uno llama para conversar y hablas como pendejo. Vaya a ser que por ahí me lo cruce a tu hijo y por no chorrar unas monedas vas a perder más. Vas a pagar tres soles por moto, uno te está hablando. Después, no estés llorando queriendo transar, porque no voy a atracarte nada. Nunca has sido víctima de esos tipos de ataques. Nunca, nunca. Es la primera vez. Y todo ha sido tan rápido que eso me extraña a mí. El dueño de la empresa sospecha de una persona luego de haber hecho sus propias averiguaciones. Ya más o menos sospecho porque me han dado unos alcances por ahí y con los datos que me han dado ya más o menos doy con ese nombre. Bella Esperanza es el nombre de la empresa de este gerente que ha sido víctima de un atentado por esta banda criminal que le exige tres soles por moto. Un cupo que supera los más de 250 soles a diario. Sabino Ponce vive aterrado y con miedo al salir a la calle tras este atentado que pudo acabar con la vida de algún familiar. Adiós.